La disbiosis intestinal existe en el paciente con hepatitis alcohólica y acá miremos la composición de distintos cambios entre los controles, pacientes con hepatitis alcohólica severa versus la no severa y miren la evidencia de la disbiosis. Las buenas noticias son que la disbiosis asociada a alcohol es parcialmente reversible post abstinencia. Este estudio muestra que si las personas dejan de ingerir alcohol, algunos de estos cambios vuelven a casi normal. Preguntamos si todos estos cambios del microbioma se producen por consumo de alcohol, ¿cuál es el primer cambio que se ve? En este estudio particular le dimos al ratón alcohol durante 10 días y miren al final el consumo excesivo, abrupto, pocas familias del microbioma cambiaron, pero sí hubo un cambio muy distintivo que fue en acaromancia, que vimos la reducción en los ratones. Como clínico, cambios en los ratones no interesan mucho, pero resulta que un grupo austríaco estaban mirando preguntas simulares en ratones y también en humanos. Y vieron lo mismo que lo que vimos nosotros. O sea, en humanos descubrieron que el alcohol reduce acaromancia en los humanos también y colaboraron con nosotros. ¿Y qué hicimos? En los ratones volvimos a reincorporar la acaromancia a aquellos que tienen enfermedad hepática alcohol y al dar acaromancia se disminuyó el daño hepático y la estiatosis, incluso la inflamación, mejoraron, sugiriendo que el manipuleo del microbioma sería una forma de cambiar la severidad y la evolución de la enfermedad hepática por alcohol. Una de las cosas interesantes que surgió entonces al analizar el microbioma fue el hecho de que muchos de nuestros pacientes son inhibidores de la propa de protones, tienen enfermedad por reflujo y por lo menos en los Estados Unidos casi todos los que tienen reflujo terminan tomando estas drogas, inhibidores de la bomba de protones. Una forma benigna de tratar los síntomas, pero resulta que estos alcohólicos que reciben inhibidores de la bomba de protones tienen un número mucho más alto de enterococo en las heces comparado con aquellos que no. Y además, en este estudio, el investigador analizó el uso de inhibidores de la bomba de protones y después el índice acumulativo de enfermedad hepática por alcohol y vieron que con mayor abuso de alcohol en aquellos que utilizan inhibidores de la bomba de protones, aumenta la probabilidad de desarrollar la enfermedad hepática por alcohol. Entonces, sí fue que cambió el pH gástrico y eso fue lo que cambió el microbioma para causar esta relación. Volviendo a la práctica clínica, es importante entender esto en mayor detalle para ser más cuidadosos como médicos cuando conozcamos mejor el beneficio y también la contracara del uso de ciertos tratamientos. Además de los cambios bacteriales en el intestino, un estudio reciente en enfermedad hepática por alcohol sugiere que hay una disbiosis a nivel fúngico también. Ahora estamos hablando de la microbiota fúngica. En este estudio se mostró que en ratones y en humanos también hay cambios con un aumento sobre todo de cándida, la abundancia de cándida después del uso de alcohol en los alcohólicos. Este estudio evaluó además la respuesta inmune a los hongos que se correlacionó con la sobrevida de los pacientes con cirrosis alcohólica. O sea, esto sería una de... Esta es una inmunoglobulina vinculada a cándida. Aquellos alcohólicos que tienen mucha de esta inmunoglobulina parece que tienen más probabilidad de sobrevivir comparado... No, se corrige. Se corrige. Menor sobrevida comparado con los que tienen menor reacción inmune frente a cándida en la cirrosis alcohólica, sugiriendo que la microbiota fúngica puede afectar la sobrevida en la enfermedad hepática por alcohol. ¿Y qué pasa con la homeostasis intestinal? Bueno, normalmente la homeostasis intestinal se mantiene a través de señales y citoquinas pro y antiinflamatorias. Y la disbiosis lo que más genera es la presencia de células proinflamatorias en la perintestinal. Y de hecho vemos que hay caída en mucho de las proteínas protectoras. ¿No es cierto? Esta es una, REC3B, que en los humanos y en los ratones que reciben alcohol, se reduce después del consumo de alcohol, esta proteína protectora, en humanos y en ratones. Es una capa, una película protectiva de estas proteínas en el intestino y que el alcohol causa un daño en la película. Como resultado de esto, parcialmente se puede observar que la ocludina, la proteína de las uniones estrechas, que está muy bien expresada en las células epiteliales del intestino normal, en los alcohólicos humanos se ve que existe destrucción total de la expresión de ocludina. Potencialmente esto sería una de las razones por las cuales vemos un aumento en este lipopolisacárido, que es una endotoxina. Este es un consorcio acá de investigadores, 85 pacientes con hepatitis alcohólica comparado con controles y vemos que el nivel de endotoxina y los niveles de ADN en plasma de las bacterias están muy aumentados en los pacientes con hepatitis alcohólica y esto sería uno de los inductores importantes de inflamación, como mostré antes. Los macrófagos son uno de los tipos celulares que contribuyen a la inflamación. Si miramos la pared intestinal, observamos que en pacientes cirróticos con hepatitis alcohólica hay un aumento en la abundancia de macrófagos y también la activación indicada por esta expresión de óxido nítrico inducible y también una TNF alfa, que es una citoquina proinflamatoria que aumenta en los alcohólicos en la pared intestinal. Nuevamente, la buena noticia es que esto se puede recuperar post abstinencia. Es un mensaje que se le puede dar a los pacientes, ¿no? Porque hay indicación, hay hechos de que si dejan de tomar con el tiempo la microbiota intestinal puede mejorar la integridad de la barrera intestinal. La inflamación intestinal asociada al alcohol tiene muchos componentes. Hay libiosis en cuanto al tipo de bacterias comensales con un cambio entre las bacterias buenas y males. Se alteran las proteínas de las uniones estrechas. Esto causa mayor reclutamiento de cerebros inflamatorios y su activación dentro de la pared intestinal. Esto a su vez lleva a la dislocación y traslocación de los componentes de la microbiota que pasan a la sangre. Y eso termina yendo al hígado y allí causa inflamación. Finalmente, veamos si hay algunas implicancias terapéuticas o oportunidades vinculadas al microbioma. Bueno, vuelvo al ratón. En este experimento le dimos al ratón un cóctel de antibióticos. Y esto resultó, esto es previo al antibiótico y esto después del antibiótico tenemos cultivos de los ratones y se elimina, como ven, el cultivo de bacterias. E incluso después de varios días de consumo de alcohol continuo y antibióticos, no recuperan las bacterias. Lo que vemos es que después de 10 días de darles alcohol con antibióticos o sin antibióticos, pueden reducir las unidades formadoras de colineses y los niveles de endotoxina sérica también caen. Pero en el hígado vemos esteatosis cuando hay alcohol atenuado por el uso de antibióticos. Y lo interesante es que los niveles séricos de LT que indiquen daño hepático no cambian significativamente. ¿Por qué? Por el efecto directo del alcohol sobre el hepatocito con daño. Pero si miramos el perfil de citoquinas inflamatorias, sí podemos concluir que los antibióticos protegen de la inflamación en el animal alimentado con alcohol. Acá bajan estos marcadores, las quimoquinas, y también vemos el efecto protector de los antibióticos en la inducción de citoquinas inflamatorias en el intestino delgado. Estos estudios llevaron a preguntas entonces sobre si podíamos aumentar las buenas bacterias del intestino para manipular la enfermedad hepática por alcohol. En este estudio, también en ratones, que recibieron tratamiento con lactobacillus GG y esto resultó en mejoría en algunos de los niveles de ocludina, las proteínas de las uniones estrechas, como se ven acá, ocludina y claudina. O sea que el lactobacillus GG podría ser útil. Si miramos a barra del hígado, los tratores tratados con lactobacillus GG, vemos que la endotoxina, inflamación y el daño están todos atenuados. Sobre la base de esto, ahora estamos participando en un estudio randomizado doblecido multicéntrico piloto en la hepatitis alcohólica moderada. Pacientes son menos de 20, o sea que es una hepatitis alcohólica leve, y reciben o probiótico o placebo. Y estamos a mitad del estudio para evaluar el beneficio potencial de lactobacillus GG en humanos. Este trabajo interesante, pocos pacientes sobre trasplante de microbiota fecal que se dio en pacientes que no eran candidatos para corticoides con hepatitis alcohólica. Y comparado con los controles históricos, hubo beneficio en cuanto a sobrevida. Muy provocativo este estudio, diría yo. No aliento, sin embargo, que vayan mañana a hacer trasplante de microbiota fecal en pacientes que tienen hepatitis alcohólica porque no estamos listos todavía para hacer esto. Y finalmente, para resumir, hay muchas interacciones del huésped y del microbioma que tienen que ver con disbiosis y con cambios en la capa epitelial y la permeabilidad del intestino que contribuyen a esta inflamación potencial y sostenida en el hígado que podría estar vinculado tanto con el número y con la calidad del microbioma en la enfermedad hepática por alcohol. Y hacia el futuro, hay que conocer mejor el microbioma específico y del microbioma también, sus componentes en la enfermedad hepática por alcohol. Y hay oportunidades para mejorar la función de barrera del intestino con antibióticos, atenuar la inflamación en el intestino sistemáticamente y explorar nuevas tareas contra este microbiota. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sago. Tenemos menos de 10 minutos para preguntas. Si quieren preguntar, se pueden acercar al micrófono. Sí, una pregunta en cuanto al consumo de alcohol y la microbiota. ¿Hay estudios donde evidencian algún tipo de graduación de consumo de alcohol y alteración de la microbiota? Es decir, ¿cuánto de alcohol es saludable para la microbiota y cuánto de alcohol no es saludable para alterar la microbiota? Creo que justamente su pregunta es importantísima. No conozco ningún estudio que pueda responderle a su pregunta. Creo que estamos en las fases prematuras de explorar lo que pasa con el microbioma. Sabemos que en los alcohólicos crónicos hay cambios, pero yo no conozco ningún estudio en individuos que tengan, que tomen alcohol de manera moderada y que no tengan otra enfermedad. Lo que sí sabemos, y nosotros hicimos un estudio en voluntarios sanos, humanos, les damos un episodio excesivo de consumo, toman vodka mucho, con jugo de naranja, lo toman en un periodo de media hora a ese destornillador, y son dos gramas de alcohol por kilo de peso corporal. O sea, que todo el mundo se emborrachó bastante a tal punto de un gramo por decilitro, que es más allá del límite legal. Y en esos individuos encontramos que el ADN bacteriano y los niveles de peso serico aumentaron una hora, de manera muy significativa. Pero con el tiempo, ya las 24 horas, volvieron a los niveles normales, sugiriendo que por lo menos la interrupción de esa filtración del intestino puede ocurrir en individuos normales. Hicimos un análisis también entre hombres y mujeres, que las mujeres tenían mayores nieve de lpd6 de ADN bacteriano, y más que en los varones, que estaban ahí presentes más tiempo. Primero el doctor Mandó, estaba primero. ¿Podrían? No sé qué pasa con el ruido de eso, si hay alguien que puede... Bueno, primero Oscar, que estaba primero, y después el doctor Mario Tano. Una pregunta para la doctora Sáber. Toda la mañana hablamos de alcohol. En la primera charla la doctora le agregó al alcohol el concepto de etanol, y solamente en una de sus diapositivas habló del tipo de bebida alcohólica. Mi pregunta es si con todos los datos, por ejemplo esta mañana, es importante agregar dentro de todos estos datos, el tipo de bebida alcohólica producida. Su pregunta desde el punto de vista práctico es muy importante, pero los estudios disponibles en realidad no discriminan, no orientan, si un tipo de bebida es mejor o peor que otra. La mayoría se concentra en la cantidad de alcohol presente en las distintas bebidas. Y el consenso de todos los estudios que uno lee en la literatura, es que probablemente el tipo de bebida no importa tanto como la cantidad acumulada de alcohol presente en esos tragos. Por una cuestión de tiempo no pude mostrar la diapositiva, pero muestra que todas las bebidas son 14 gramos, significa mucha cerveza y un vaso grande de vino. Y es muy interesante que en otros países, especialmente en Europa, el trago estándar tiene solo 10 gramos, no 14. Entonces, esa noción de tamaño gigante, que también sucede con las hamburguesas, pasa también con las bebidas en Estados Unidos, y eso confunde mucho, porque dos copas de vino, depende de qué parte del mundo estemos, pueden significar cosas muy distintas y distintas cantidades de alcohol. Otra cosa que quería agregar con respecto al tipo de alcohol, que si hacemos estudios en placa de Petri, con alcohol y usando puramente etanol, el efecto biológico es igual que con la mayoría de los efectos observados en pacientes que consumen diferentes tipos de alcohol. Entonces, al final, el efecto biológico de los diferentes tipos de bebidas, sea bebida blanca o vino, si se consuma en grandes cantidades, igual generan esos metabolitos de alcohol o el efecto directo de etanol sobre las células en circulación. Eso es lo que digo. Me refiero al paciente no que tiene NASH, un paciente con esteatosis, que el cardiólogo te dice que él prefiere que siga consumiendo moderadas cantidades de alcohol. Es decir, claramente, no es el consumo excesivo ni el NASH. Es el paciente con esteatosis que lo manda el cardiólogo y que quiere seguir consumiendo el vaso o los dos vasos chicos de vino por día porque protege su corazón. ¿Qué le decís? Le informo, no le digo si tiene que tomar o no. Creo que la información es importante. Y si bien la curva del alcohol es una J para el riesgo de muerte, al principio desciende, es decir, que mejora o tiene beneficios y luego aumenta, esa J tiene dos problemas. La primera es que la J es para algunas cosas y mostré. Enfermedad coronaria no fatal, pero para la stroke no es J, es curva derecha, no hay un threshold de bueno o malo. Lo segundo es que el threshold de bueno o malo es diferente para mujeres o hombres, es diferente de acuerdo a nuestra genética, no es lo mismo tomar hasta una copa con GG de PNPLA3 o de TM6 que tomarlo con un alelo malo. Mi consejo es cualquier consumo de alcohol, si hay una hepatopatía lo pone en riesgo, de cáncer como mostré de hepatocarcinoma, si no hay una hepatopatía cualquier consumo de alcohol pone en riesgo para accidente cerebrovascular y riesgo de cáncer. Por lo tanto que la población general debe saber, no le tenemos que decir si tienen que tomar o no, hay que poner impuestos y dar información. Que tomar alcohol causa cáncer, cáncer que no tiene nada que ver con el ash o el nash, sino cáncer extrahepático y probablemente si uno suma todos los cánceres relacionados con alcohol, cerca del 50% de ellos el alcohol participa en su generación. Así que uno debe informar a la población y le contaría a mi paciente algunos trabajos y le diría usted hace lo que quiere. Pero no debería consumir, sí claramente por el hígado, una cantidad de alcohol con el threshold que hablamos. Pero sería ideal que no tomara si tiene una enfermedad hepática. Bueno, en honor al tiempo vamos a terminar en punto. Muchas gracias doctora Sabo por su conferencia y gracias doctora Ruf por las conferencias. Gracias a todos. Era un motín de la empresa alcoholera afuera. Gracias. 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 Hola. Gracias. 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 Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Hugo Feinboy, junto con la doctora Lina Cerega, hepatóloga del Hospital de Córdoba. Vamos a coordinar esta mesa con temas muy interesantes. Tienes referidas al enfermedad alcohólica, hepática. Gracias Beatriz por la invitación, la coordinación de esta mesa y vamos a contar con cuatro disertantes. El primero es el doctor Hugo Schenker. Hugo es profesor titular de Patología de la Universidad Federal de Río Grande del Sur de Brasil y él va a hablar sobre el mecanismo de fibrosis inducida por alcohol. Les pido a todos, así que hemos tenido un beso para las preguntas, que se estrenjan bien con el horario. Gracias. Bueno, es un placer estar acá. Gracias a la comisión organizadora. Y como siempre, disculpen el portunhol. Y ese tema del mecanismo de fibrosis inducida por alcohol es muy interesante porque después de algunos años haciendo medicina, no voy a decir cuántos, pero un poco más de 30, nos damos cuenta que se muere, las personas mueren, claro que sabemos que hay muerte, pero cuando miramos eso allí, la muerte resultante por una enfermedad que podría ser prevenible, entonces eso nos damos cuenta que estamos en una guerra. Y como toda guerra, como ya decía Sun Tzu en la arte de la guerra, es importante conocer el enemigo. Y acá hay muchos enemigos, y todos estos causan fibrosis, y un enemigo en particular es el álcool. Y cuanto más podemos saber, a veces miramos una cirrosis y dicen, pero es todo igual, hay fibrosis. Y qué importa lo que causó la fibrosis, es cirrosis, y vamos a atacar la cirrosis. Pero cuanto más se sabe del mecanismo, si no sabemos de la patogénesis de una enfermedad, podemos descubrir cómo tratar estos pasos y inhibir estos pasos. Entonces, es muy importante conocer los mecanismos. Y el enemigo, es importante conocer contra quién estamos luchando. El álcool es un enemigo formidable y causa muchas muertes en el mundo, como ya vimos, más de 3 millones de muertes, eso de la Organización Mundial de la Salud en 2012. Es difícil hacer estas estatísticas, porque hay muertes involucradas, involucradas con accidentes de tráfico, con todo. Pero en cirrosis es importante que casi mitad de las muertes en cirrosis es por álcool. Y probablemente no hay un límite seguro. Eso es lo que nos preocupa. Cuando uno se pone a estudiar eso, fica cada vez más difícil, ir a un bar con los amigos y tomar una copa, porque piensa, bien, yo soy un poco gordito y voy a tomar una copa. Y mismo si fuese delgado, no sé, porque hay unos... Hay límites, ¿no? Siempre miran a los obesos y los apontan. Mira, tú tienes nes, hay nes en delgados. Entonces no se puede reír de los gordos. Bueno, y en Reino Unido están llegando a esta conclusión, están desesperados con aumento de 400% en las enfermedades relacionadas al álcool. Están diciendo que no hay niveles seguros, que hay cánceres que pueden pasar con menos de 10 gramas de álcool. Y ahora los límites para hombres bajaron y son iguales para hombres y mujeres, y cada vez menos se puede beber en una semana. En Reino Unido. En Estados Unidos se puede beber un poco más y se considera como saludable. Entonces eso no está completamente definido. ¿Dónde está el límite? Probablemente es una línea continua y no hay cómo definir dónde empieza el peligro, porque hay tantas variables envolvidas que uno no sabe si está o no con aquel gene o con aquella condición que lo predispone a tener más lesiones. Entonces hay que tener mucho cuidado con el álcool toda la vida. Y el álcool parece que todos son iguales, lo que importa es el álcool y el volumen. Entonces como 300 ml de cerveza son parecidos con 50 ml de whisky, los dos tienen más o menos 10 gramas de álcool. En Brasil consideramos una unidad de álcool como 10 gramas, pero Europa y Estados Unidos consideran como 12 a 14 gramas cada unidad de álcool. Yo me recuerdo que Sheila Sherlock puso la idea de 10 gramas de álcool. Para ser más fácil, 10 gramas es mejor que 12 o 14. Vamos intentar hacer 10, porque las copas varían de un lugar para otro, y si uno tiene una buena idea de lo que es 10 gramas de álcool, eso es más o menos 10 gramas de álcool. Y no hay duda de que cuanto más álcool una persona toma, más está expuesto a tener cirrosis. Hay ainda un gran problema, un misterio, porque unas personas beben cuanto quieren y no tienen problema ninguno y se mueren con 110 años en el día que estaban sobrios y que no tenían bebido. Eso no se sabe ainda por qué pasa. Sería muy interesante estudiar a esas personas, los protegidos genéticos, para saber si hay una vacuna y podemos nos transformar como ellos. O un teste al nacimiento, que cuando uno nace le hacen el teste en el pé, el de pé, el teste do pezito, no sé cómo se llama. Y ese teste ahí va a te decir, puede beber sin problema, no va a pasar nada. Sería bueno. Eso es lo que pasa cuando uno no sabe que está expuesto y toma más de lo que debe. Y entonces, casi 100% tiene esteatosis. Pero ahí alguna cosa pasa, un segundo impacto, y la esteatosis vira una fibrose. Y ese es el mecanismo que tenemos que entender, por qué una esteatosis vira una fibrose. Esto pasa con todas las enfermedades. Hay personas con hepatitis C por toda la vida que tienen fibrose zero, por 50 años, entonces eso pasa con todas las enfermedades. Y sabemos entonces que me dio vontade, cuando estaba haciendo la presentación, que Dickens tuviera escrito este tema fibrose, a tail of two organs. Pero después también me di cuenta que en Brasil tenemos el samba, y el samba las personas bailan, se puede bailar samba solo, pelo tango, tango te lleva a un psiquiatra, se va a bailar tango solo, ya te pone, te miran un poco extraño. Entonces, tango también necesita dos. Y aquí tenemos que pensar ahora en liver y gut. Eso está claro en la literatura, y eso es una cosa que no pasaba unos años atrás. Cuando yo estudié y aprendí, y por mucho tiempo pensaba que era un problema del hígado, el hígado metabolizando el álcool, y ahí empezaba toda la fibrose ahí. Y ahora, de unos tiempos para acá, tengo que volver a estudiar intestino. Y yo fui gastroenterólogo, después, hace muchos años, soy solamente hepatólogo, y ahora estoy descubriendo que tengo que dar una mirada al intestino. El hígado sigue siendo importante, ahí es que empieza el metabolismo. Pero si uno se da cuenta, es donde el álcool entra que hace daño. Entra y va al intestino, y entra y va al hígado. Son los primeros lugares que el álcool va en el cuerpo, que sufren más inmediatamente con el hecho de que tienen que metabolizar el álcool, absorber y metabolizar. Ahí parecía muy simple. Para mí me gustaría que fuese solamente eso, y no tenía que saber más muchas cosas. Es acetaldehído. Si uno piensa que el acetaldehído es muy malo, nadie va teniendo una palabra buena para hablar del acetaldehído. Es malo y hace muchas cosas. Acá son apenas algunas. De que el acetaldehído, el acúmulo de acetaldehído, y ya vimos que unas personas pueden acumular más acetaldehído que otras por cuestiones genéticas, metabólicas y hormonales. Entonces, si uno piensa, yo acumulo más acetaldehído que la otra persona, entonces está todo explicado. Ese acetaldehído va a ser más inflamación, más muerte celular, más apoptosis, y estos van a activar las células de Kupfer, y la célula de Kupfer va a activar las células esteladas, y ahí hay la fibrosis. Sería muy simple, pero el intestino se metió ahí. Y el intestino, el álcool tiene efectos en el intestino que acabamos de ver en la charla, que no puedo ni pensar en entender, porque tú miras que todas esas charlas son hechas más o menos con los papers escritos por las personas invitadas que están acá. Entonces, yo solamente comprendo que el álcool hace un aumento de la permeabilidad, lo que es llamado el leaky gut, entonces es un intestino que permite la pasaje de cosas que no debería permitir. Y esas cosas son productos de bacterias, y esas bacterias positivas o negativas tienen productos que cuando llegan al hígado, si llegan en gran cantidad, activan las células de Kupfer. Y este es el gran problema. Mira que si uno piensa que hay cada vez más trabajos probando que eso es verdad, que se podría transmitir la hepatitis alcohólica, bueno, por un lado eso es malo, pero por otro puede ser que haya una vacuna. Si es transmisible, vamos a hacer una vacuna. Y otra es que también ya fue mostrado que el trasplante de feces puede en el futuro ayudar a algunas personas cambiando el microbioma. Lo que pasa es que esta conjunción de dos fatores, el hígado y el intestino, termina por activar la célula de Kupfer. Por más que uno no quiera mirar a los mecanismos, a los pumps y dumps y todas estas citoquinas envolvidas, que eso es realmente casi como si estuviera escrito en latín. Nosotros necesitamos de alguien que traduzca eso y les dé un nombre un poco mejor a esas IL. Podría llamar eso de algún nombre que se pudiera, esas interleuquinas y todo, ¿no? Facilitaría mucho el entendimiento si uno diera nombres mejores do que esas letritas con numeritos. Pero, y eso es importante, porque mira que en la palestra del profesor Maturá, él dice que hay que cambiar la nomenclatura. Las personas piensan que cambiar la nomenclatura es simplemente una brincadeira o así, ah, vamos cambiar para hacer algo nuevo. Pero cuando se cambia la manera de hablar, se cambia la manera de pensar. Wittgenstein, un de los mayores filósofos del século XX, ya decía que la palabra, la lenguaje y el pensamiento están involucrados. Si uno muda la manera de hablar, muda la manera de pensar. Miren que cuando lo que pasa en el hígado y lo que pasa en el intestino se juntan, activan la célula de Kupfer. Esa célula es tan importante que hay en la sociedad internacional de la célula de Kupfer. Hay personas que pasan toda la vida estudando esa célula. Y Kupfer, ella identificó en 1876, y esas células son como soldados. Y están en el hígado. Y son soldados tranquilos. No son soldados nerviosos, viven allí. Y por qué no tienen que ser tranquilos? Porque el hígado recibe sangre venoso de la vea porta que viene del intestino. Es un sangue muy suyo, cheio de bacterias, de pedazos de comida, de cosas... No quiero ni pensar lo que hay en el sangue venoso. Y el hígado le gusta eso. Es la papita que come todos los días. Mira que es uno de los pocos órganos del cuerpo que se desnutrido por una vena. Y por eso no sufre arteriosclerosis. Y por eso, tal vez, no tenga edad. Un hígado puede servir un hígado de 80 años para un joven de 18. Y cuando éste llega a los 80, puede dar para otro joven. Y un hígado, probablemente, serve para tres, cuatro vidas. Entonces, por... Y ahí yo me pienso, por qué todos nuestros órgãos no son nutridos por una vena. Entonces, podemos vivir 400 años y ser unas tortugas. Pero, mira... Esa célula, célula de Kupfer, vive en el sinusoide. Y tiene que ser tranquilo, porque todos los días mira enemigos. Y si va a se irritar con cada enemigo que ve, va a ser un problema. Entonces, varias cosas estranhas que entran en el hígado, vindo de la vena por la vena, la célula de Kupfer no se importa. Está allí y dice, no, tú puedes pasar. Tú pareces malo, pero no es. Puede entrar. Pero cuando ve cosas que no le gusta, ahí se ativa. Y se ativa. Y puede escoger dos fenótipos, el M1 o M2. Y el M2 es lo que elige la mayor parte del tiempo, porque está tranquilo, puede pasar, eso no es tan importante, no voy a incomodar por toda causa. Pero si elige el fenótipo M1 y empieza a secretar estos numeritos con letritas, ahí tenemos un problema. No, no, yo no voy a entrar en esos numeritos que voy a quedar loco. Y voy a enloquecer la familia. Entonces, esto es lo que tenemos que entender. Ahí es un mecanismo por qué podríamos actuar en la célula de Kupfer para hacerla ir más para M2 que M1. Hay estudos mostrando que el M1 está asociado con NASH y con Severe Alcohólic Hepatitis. Entonces, eso es lo que tenemos que entender por qué elige el M1. Y cuando elige el M1, parece que, entonces, él le dice, ahora estoy irritado. Y soy un soldado y estoy bravo, irritado, y voy a irritar otra, a mi lado, que es la célula estelada, que está ali quieta y recibe todas estas citocinas de una célula de Kupfer ativada y se ativa por su parte. Y cuando una célula estelada se ativa, cambia en un Miofibroblasto y ese Miofibroblasto que puede ser ativado no solamente por la célula de Kupfer, pero esta es la principal, y miren que la célula de Kupfer por su parte fue ativada por cosas que pasaron en el intestino. Entonces, es una cosa muy compleja y no hay como fugir de la complejidad acá, es complejo. Nosotros siempre intentamos pegar un asunto, agarrar un asunto complexo y transformarlo en un asunto simple. Aquí es imposible. Entonces, es complejo. Y esa complejidad termina en generar un Fibroblasto, porque la célula de Kupfer ativa la célula estelada y la célula estelada vira un Fibroblasto. Y ese Fibroblasto lo que hace es producir colágeno por toda su vida que nadie sabe exactamente cuántos años vive un Fibroblasto, quizá puede ser un año o dos, y cuando se muere viene otro Fibroblasto. Entonces, la única manera que tenemos hasta hoy de interrumpir este proceso es parar con la generación de estos Fibroblastos, porque no hay aún una buena medicación antifibrótica. Estamos esperando eso hace años, medicaciones antifibróticas. puede ser que cada enfermedad, cada etiología de cirroses va a tener su propia medicación antifibrótica. Y miren que el Fibroblasto no hace solamente fibroses, hace mucho más, hace mucho más, y cambia toda la matriz extracelular, y esto también es un tema muy interesante de estudiar estas células y intentar hacer con que esas células se diferencien y vuelvan a ser una célula estelar tranquila, no activada. La activación hace con que los hepatocitos percan las microvelocidades, toda esa fibrosis se deposita en el espacio de DC, que es el espacio de troca entre los hepatocitos y los sinusoidios, y miren que cierra las fenestras de los sinusoidios. Los sinusoidios no son capilares comunes, son los sinusoidios. Esos son los generales de todo, es lo mejor que puede ser un capilar que puede querer ser en su vida es un sinusoidio. Y cuando pasa la fibrosis, ella cierra esos poros y ellos viran simples capilares, el fenómeno de la capilarización sinusoidal. Eso cierra todas las cosas que entran tienen que entrar y salir. El hígado es un trabajador y hace todo el día está haciendo proteínas y varias funciones, más de mil funciones, y todas esas funciones para hacer necesita tener un acceso importante al sangre. Una vez que ese acceso se cierra, ahí empiezan todos los problemas y la hipertensión portal ya empieza ahí también. Y todo eso es resultado de una célula de Kupfer que estaba tranquila y fue activada y activó una célula estelada que estaba tranquila y fue activada y todo por culpa del intestino y del hígado. Más del intestino, el hígado también estaba tranquilo. Bueno, entonces ahí está la manera, una esperanza que tenemos de una terapia antifibrótica, porque ya fue demostrado que esta célula estelada no necesitamos esperar que se muera en un año o dos. Esta célula puede ser que sacando la inflamación y eso está demostrado en varias enfermedades, en hepatitis C, en hepatitis B, incluso en pacientes con álcool que pararon de beber, está demostrado que pueden adquirir un fenótipo tranquilo nuevamente y parar de hacer la fibrosis. Y eso ahí cambia todo porque tenemos algunas enzimas colagenazas y otras que son capaces de degradar la fibrosis. Si el colágeno aún no sofreu el cross-link, no es un colágeno cross-linkado como decimos, puede ser que las colagenazas consiguen penetrar en esta trama colágena y desfazer la fibrosis. Esa es la esperanza que tenemos de que la fibrosis sea un día reversible porque por otra manera, no tenemos en medicina nada contra la fibrosis. Esas cremas que se venden para pasar en las rugas en las free shop que custan 500 dólares una latita, están enganando las personas, va a pasar eso y va a sacar la fibrosis de la cara. El botox bueno, entonces vamos a hacer botox en el hígado y dejarlo lisísimo y eso es una, me parece que no va a cambiar. Bueno, para mí el mayor misterio es por qué unas personas beben y hacen todo eso daño y otras no. Y ahora sabemos cada vez más con las charlas que estamos viendo acá, que son fenómenos genéticos, epigenéticos, ambientales y probablemente la genética y estos genes son parecidos para todas las enfermedades y cada vez más vamos tener que emplear eso en la práctica clínica. Hay muchas cosas involucradas aquí y yo intenté transformar ese asunto un poco complejo en un asunto un poco más más fácil, pero seguro que si las personas que tienen interés en ese asunto van a tener que mergulhar en las citoquinas y en este mundo complejo de estas todas variables que fueron aquí habladas de una forma un poco más simple. Entonces, para terminar, el álcool responsable por 50%, no es que el álcool responsable por mitad de las cirroses, el álcool responsable por mitad de las muertes, de todas las cirroses que hay en el mundo, mitad de las muertes por cirroses, el álcool está envolvido y el metabolismo daña muchos órganos en el cuerpo, pero los primeros que lo ven son el hígado y el intestino y son los primeros que sufren. Y el gut liver axis para mí es más que una hipótesis, para mí está demostrado con todos estos estudios y hay que prestar atención en el intestino y entender las microbiotas y el microbioma como más un órgano que tenemos. No sé cuántos kilos debe tener, pero debe tener unos 3 kilos de bacterias en el cuerpo y esos kilos de bacterias tenemos que entender como un órgano, un órgano que puede ser dañado y que puede ser enfermar y que puede ser arreglado con tratamiento. Y estos modificadores de riesgo y principalmente antifibróticos están en investigación y yo espero que los próximos 5 o 10 años yo pueda usarlos en la clínica. Gracias. Gracias Hugo, muy bueno tu presentación. Invitamos ahora al doctor Marcelo Amante, médico patólogo de los servicios de patología del Hospital Argerich y Hospital Alemán y va a hablar del tema histología de enfermedad hepática por alcohol. Buen día. Buenos días, muchas gracias. Gracias por la invitación. Vamos a tratar de resumirnos a hablar justamente de la histología de las lesiones hepáticas por alcohol. Bueno, vamos a seguir una línea en la cual vamos a tratar de mostrar cuáles son los cuadros clínicos patológicos de daño por alcohol en el hígado, la histopatología del daño por alcohol que es un poco el tema realmente para charlar. A ver si desde la histología diferenciamos NASH versus ASH, si se puede, se puede hacer y si sirve, por lo menos desde la mirada del patólogo. El tema de los scores de evaluación histológica, si se puede utilizar o no, o se asocia en la práctica algo de esto al daño por alcohol y cuál sería el rol de la punción biopsia en el daño por alcohol. no creo que lleguemos a mostrar ningún caso porque no nos va a dar el tiempo. Cuando planeaba un poco rever el dato de esta charla, encontré este trabajo, un trabajo hecho en un hospital de la India por un autor indio del World Journal of Gastroenterology que hablaba de patología de la enfermedad hepática alcohólica y si puede diferenciarse del esteato hepatitis no alcohólica. La verdad que es como una actualización y la verdad que mirando esa actualización volvemos a lo mismo que uno sigue charlando por ahí desde hace 20 o 25 años cuando da una clase inclusive de pregrado y habla de anatomía patológica de la lesión por alcohol. Los cuadros siguen siendo la esteatosis, la esteato hepatitis, la cirrosis y agregamos al carcinoma hepatocelular como el punto final y más grave de esta evolución. La esteatosis el sinónimo bueno es el hígado graso la macroscopía en general son órganos hipertróficos amarillos, blandos, brazosos de 4 a 6 kilos en la evolución natural de la grasa la microscopía bueno es la presencia de evacuolas citoplasmáticas ópticamente vacías de diversos tamaños que pueden ser pequeñas y eso lo vamos a llamar microvesicular o grandes y eso lo vamos a llamar macrovesicular que desplazan el núcleo de la periferia y la evolución antes de la aparición de la fibrosis es un cambio irrevisible con abstinencia alcohólica y dieta normal. Vamos a mostrar fotos en realidad venía pensando antes mientras escuchaba a los otros autores a los otros expositores que buena parte de lo que uno ha visto en patología hepática desde la anatomía patológica está más relacionado con lo que vemos en los explantes hepáticos de pacientes alcohólicos y no tanto con las biopsias porque no sé y después si quieren es interesante de charlarlo no sé qué experiencia tienen pero yo como patólogo que hace tubo digestivo recibo muy poco o muy pocas biopsias de pacientes con estetohepatitis alcohólica macroscópicamente dijimos hígados amarillos blandos grasosos en la microscopía bueno lo de siempre la presencia de múltiples vacuolas que alteran la estoarquitectura lobulillar no la estoarquitectura general del hígado sino la arquitectura lobulillar con siempre la presencia de macrovacuolas que desplazan los núcleos hacia la periferia ahí uno lo ve mejor va a haber mucha foto histológica y vamos a ir rápido la presencia de colestasis hepatocanalicular como evento asociado ya inclusive muchas veces en la estetosis no solo en la estetohepatitis y la presencia de estetosis en algunos casos predominantemente microvesicular o asociada y la presencia de núcleos glicogenados este acúmulo de glucógeno en los núcleos de los hepatocitos que se ven ópticamente negativos que puede ser un punto más del cuadro de la estetosis si uno sigue evolucionando va a hablar de hepatitis alcohólica o de estetohepatitis alcohólica inflamación de los hepatocitos por aporte de alcohol compactación de filamentos intermedios de prekeratina que es lo que van a formar los cuerpos de maloridenc el infiltrado de células inflamatorias fundamentalmente leucocitos polimorfos obviamente la evolución con fibrosis predominantemente perivenular y sinusoidal o periportal y la acumulación de hierro hepatocelular o células de Kupfer que configuran un cuadro que llamamos estetohepatitis alcohólica dijimos la macro va a depender de las condiciones previas del órgano la micro la microscopía va a mostrar necrosis cuerpos de maloridenc reacción neutrofílica fibrosis y algunos datos más y vamos a mostrar algunas fotos acá ya empieza a ver inflamación que la inflamación no se da solo en el lobulillo comienza a ver en general algo de reacción ductular e inflamación en los espacios porta con un tricrómico uno a veces también ve que ya empieza a ver obviamente grados de fibrosis perisinusoidal pero acá es fácil ver algunos focos inflamatorios adentro del hepatocito algo de esteatosis microvesicular algo de algo que ya fue nombrado que es la presencia de hepatocitos espumosos foamy hepatocytes que son los que es una forma de presentación que como vamos a ver además es bastante privativa del hígado alcohólico no se da en el en el NASH la presencia de algunas megamitocondrias como ya había sido descrito la degeneración balonizante además este aumento y clarificación del citoplasma del hepatocito el daño hepatocitario puro y su corona de leucocitos polimorfonucleares en lo que algunos autores llaman satelitosis el daño hepatocitario con los leucocitos aquí también la apoptosis la posibilidad de que se rompa una célula hepatocitaria colmada de grasa y provoque una reacción granulomatosa linfo-histiositaria alrededor de la vacuola grasa y a esto se lo llame microlipogranuloma de vuelta la degeneración balonizante la presencia en base también al daño de los filamentos intermedios de la célula de los cuerpos de maloridenc que en algunos casos serán más prominentes y que se pueden marcar con citokeratina 8 citokeratina 18 o con ubiquitina y también lo que habíamos dicho antes la presentación lo que ya se había dicho antes la presentación casi exclusiva en forma de una estiatosis microvesicular espumosa como una presentación típica de la lesión y el daño por alcohol lo que decíamos también respecto de la inflamación a nivel de los espacios porta que se lo ve con algo de reacción ductular y la fibrosis que va a ser una fibrosis que inicialmente comience típicamente desde el centro lobulillo y va a ser una fibrosis predominantemente perisinusoidal y esa fibrosis perisinusoidal va a ser una fibrosis que comprometa sobre todo el espacio de dice y que de este patrón en enrejado o bueno enrejado es nuestra traducción más aproximada del chicken wire que sería el término original con el cual fue descrito la cirrosis es el estadio obviamente terminal de la hepatopatía alcohólica destrucción difusa de la arquitectura hepática normal por tabiques fibrosos esta destrucción causa reorganización de la arquitectura vascular con la formación de interconexiones en vasos aferentes y aferentes y es lo que ya todos conocemos macroscópicamente un hígado duro disminuido de tamaño con múltiples nódulos en el corte lo mismo y en el corte histológico la delimitación de nódulos de regeneración por septos fibrosos en esta tensión de tricrómico el último punto sería el carcinoma hepatocelular que tiene estas características puede desarrollarse en pacientes con cirrosis entre 5 al 15% parece ser el alcohol parece seguir siendo la causa más común de carcinoma hepatocelular en la mayoría de los países occidentales estudios de casos de autopsia demuestran la presencia de nódulos displásicos en casos de cirrosis por alcohol tengan estos o no un carcinoma hepatocelular por lo tanto aquí podría ser la vía precursora las células tumorales pueden mostrar cuerpos de malolidén que esteatosis y aún degeneración espumosa celular en muchos de los carcinomas originados en pacientes con consumo de alcohol obviamente no da el tiempo para hablar ni explicitar demasiado el tema de la histopatología del carcinoma hepatocelular pero algunos pueden ser más difusos otros pueden ser mejor delimitados muchos pueden tener el nódulo y satelitosis y ahí esto lógicamente son bastante multiformes siempre es una neoplasia epitelial que remeda a los hepatocitos pero puede formar vetraderas glándulas puede producir dentro de las luces algo de bilis puede ser sólido puede ser predominantemente trabecular nosotros en general lo que utilizamos para marcarlo y diagnosticarlo es la la marcación con CD34 para evidenciar la capilarización de los sinusoides a veces da alfa-fetoproteína muchas veces da la mayor parte de las veces da con el CEA policlonal la marcación de los capilículos biliares y cuando uno tiene alguna duda de la estirpe le hace un marcador que se llama hepatocyte y da positivo difuso en los últimos tiempos estamos utilizando además un trío de marcadores que es el glipican 3 la heat shock protein 70 y la glutamina sintetasa que juntos dan en este caso dan los dos acá está la lesión y aquí están dando positivos la glipican y la glutamina sintetasa ya con 2 de 3 se aumenta bastante la efectividad en el diagnóstico de carcinoma hepatocelular bueno para el otro lado score de evaluación histológica y esto vamos a hacer un minuto rapidito nosotros utilizamos mucho la verdad scores de evaluación histológica para evaluar las biopsias de esteatopatitis no alcohólica digamos y usamos específicamente en la práctica diaria varios de los patólogos yo y varios de los patólogos que conozco que nos dedicamos a esto el score de Nash digamos que en realidad es el score de Nash que es la validación del grupo de investigación sobre esteatopatitis no alcohólica el score de Kleiner y de Brandt y esto se usa a diario hay un score también descripto en un trabajo de Jeep sobre un score para evaluación de los elementos histológicos de la enfermedad hepática alcohólica este es el score de Brandt para el Nash y lo que siempre se mide es el grado de esteatosis la inflamación lobular y la degeneración balonizante de los hepatocitos y la fibrosis va de 1 a 4 con una progresión definida estos son algunos elementos que tienen que ver con ese score es un score que es una suma de números en el estudio de referencia los scores bajos fueron considerados no diagnósticos de Nash score de 3 a 4 fueron considerados no diagnósticos borderline y score de 5 a 8 ocurrieron en casos diagnósticos de Nash pero la verdad es que este que es el score de Ash o sea el score de esteatohepatitis alcohólica o de lesión esteatohepatítica por alcohol incluye algunos elementos como la esteatosis la inflamación lobular la presencia de muerte celular o necrosis o apoptosis en realidad y la degeneración balonizante o sea incluye los elementos de la histología y el cuadro de fibrosis es una evolución de un estadio 1 a 6 que va de 0 a la fibrosis de 1 a 6 de 0 a la fibrosis o a la cirrosis definitiva diferenciar Nash vs Ash ¿se puede? sirve y si la verdad es que se puede habíamos ya esto ya fue dicho hay algunos elementos que son bastante típicos la colestasis hepatocelular y hepatocanalicular la degeneración espumosa de los hepatocitos es más típica de la lesión hepática por alcohol que la lesión hepática noboalcohólica pero además lo que vemos es que la mayoría de estos elementos que conforman el cuadro histológico del Nash y del Ash se ven como más agravados en la lesión alcohólica ¿sí? varía la severidad digamos en general son de mayor severidad la presencia de cuerpos de maloridenc de la presencia de hierro la presencia de reacción ductular y la evolución a la fibrosis y a la cirrosis para terminar el cual es el rol de la PBH en el daño por alcohol y en realidad buscando esto uno diría bueno el rol de la posibilidad de una biopsia hepática en el daño por alcohol podría ser para buscar o descartar la presencia de un cofactor de daño hasta el 20% de los pacientes para establecer la severidad de las lesiones la actividad inflamatoria al estadio especialmente en pacientes con enfermedad compensada como factor pronóstico la severidad de la inflamación presencia de neutrófilos y colestasis puede indicar peor evolución mientras que está descripto que la presencia de megamitocondrias indicaría una progresión más lenta en pacientes con ingenta no confirmada de alcohol o con factores de riesgo para esteato hepatitis no alcohólica en formas severas donde se prevé establecer tratamiento con corticoides o pentoxifilina en pacientes incluidos en ensayos clínicos y en pacientes en los que se sospeche lesión aguda sobre crónica sobre esto la verdad que uno podría agregar en pacientes en los cuales uno para reservar tejido que esto sucede a diario en la práctica médica por lo menos en la práctica de los anatomopatólogos que nos pidan tejidos antiguos para establecer para estudiar nuevos métodos de biología molecular o nuevos métodos de evaluación de la expresión de alguna molécula adentro del tejido guardado terminando las conclusiones la esteatosis esteatopatitis y rosis es un cuadro anatomopatológico perdón que se puede presentar en múltiples condiciones clínicas cada una de ellas con su importancia particular y sus peculiaridades respecto a la correlación clínico-patológica hacer hincapié como patólogo en esto es de buena práctica establecer un grado de actividad inflamatoria y estadio de fibrosis de algún modo con o sin score ya que permite mejor manejo de la patología en relación con tratamiento y pronóstico y para cualquier sistema para cualquier sistema de evaluación de score para que sea efectivo en la práctica diaria de diagnóstico debe ser simple de entender aplicado y de ser aplicado por el patólogo debe ser fácil de comunicar y entender por el médico tratante y debe ser clínicamente relevante es de vital importancia la comunicación entre patólogo y clínico tratante así como el acuerdo respecto de los parámetros a usar en el diagnóstico clasificación y estadificación de biopsias hepáticas para las enfermedades en este caso serían para las enfermedades asociadas al daño por alcohol muchas gracias muchas gracias doctor amante ahora el próximo disertante el doctor joaquín solari quien es médico hepatólogo del hospital italiano de buenos aires y de la plata y coordinador del programa nacional de hepatitis bueno antes que nada muchas gracias gracias al comité organizador por la invitación es un placer para mí y quiero aprovechar la oportunidad también para agradecer a la doctora Beatriz a Mengeria y en realidad a toda la comisión directiva de la EH por el trabajo conjunto que están haciendo justamente con el programa nacional de hepatitis así que bueno dicho esto la idea es mostrarles cuál es el rol de la gastografía por fibroscan en estos pacientes los pacientes con consumo de alcohol lo primero que voy a mostrar es brevemente lo que ya se dijo pero me parece que es importante a la hora de interpretar los resultados que vamos a tener del estudio es esto que generalmente no tenemos pacientes puramente con uno de los síndromes y como ya se dijo también lo dijo Andrés y lo mostró claramente hay una sobreposición entre muchas veces la enfermedad por alcohol y el síndrome metabólico cuando no además tenemos agregado un paciente con hepatitis C así que esto es relevante de hecho hay índices que tratan de diferenciar una situación de la otra me parece que el fibroscan tenemos que separar dos situaciones una es en el paciente que no sabemos qué grado de fibrosis tiene qué estadio de fibrosis tiene y otra situación es en la cual ya sabemos que el paciente tiene una hepatopatía crónica avanzada en ese aspecto también podemos tener una utilidad del fibroscan entonces empezando con lo primero podríamos empezar de alguna manera por el final y una conclusión de las recientes guías europeas sobre alcohol donde dice que la astografía por fibroscan ha demostrado ser útil para evaluar la fibrosis hepática en este grupo de pacientes y ahí tienen todos los trabajos que apoyan esta referencia pero a mí me gustaría hacer el hincapié en algunos puntos uno es el punto de corte justamente valga la redundancia así en alcohol todavía no está claro cuáles son los puntos de corte los catóf que tenemos para cada patología ustedes saben que cada patología en la astografía por fibroscan tiene diferentes puntos de corte para estadificar a la fibrosis y fíjense que estos son los estudios más importantes que han evaluado pacientes con alcohol y en la astografía por fibroscan y vean ustedes que los puntos de corte pueden variar entre 15 y 25 estos son los catóf para cirrosis y esto que depende básicamente como ustedes ven ahí dependen de la prevalencia de pacientes cirróticos que había en cada estudio a mayor prevalencia de F4 en el grupo estudiado probablemente mayor sea el catóf probablemente el catóf digamos que se establezca en breve eso todavía no está publicado pero está en plan de publicarse esté más cerca del 15, 16 que es lo que podría estar en la población general pero lo importante más allá de los puntos de corte es recordar siempre esto que es tanto es válido tanto para los métodos no invasivos físicos como el fibroscan como para los métodos no invasivos séricos de los cuales ahora no voy a hablar por una cuestión de tiempo pero siempre el valor predictivo negativo es mucho más alto mucho mejor que el valor predictivo positivo esto quiere decir si ustedes fijen si vean este meta análisis por ejemplo 14.6 establecido para F4 si el paciente tiene menos de 14 menos de 15 14.6 en este caso la posibilidad de que ese paciente no sea cirrótico es prácticamente el 100% ahora cuando vemos el valor predictivo positivo o sea un paciente con más de 14.6 el 75 74% va a tener cirrosis o sea el valor predictivo positivo de fibroscan no es bueno y esto se replica en los otros métodos séricos para evaluar fibrosis obviamente que la mayoría de esos falsos positivos van a estar cerca del 14 cuanto más subimos el cutoff mejor valor predictivo positivo pero esto es un tema importante las herramientas estas sirven sobre todo para descartar cirrosis más que para confirmarla el otro punto que quería recordar es el tema de la presencia de hepatitis alcohólica aguda no como lo mostró también Andrés en cuanto a lo que es la definición de la hepatitis alcohólica aguda con los síntomas clínicos la fiebre y demás sino la presencia de hepatitis alcohólica aguda evaluada en las biopsias de estos estudios que hacían fibroscan y obviamente estos pacientes estaban biopsiados y fíjense que de vuelta en la serie de estudios que les mostré recién ahora les muestro una columna a la derecha donde dice la presencia de hepatitis alcohólica aguda en la histopatología fíjense que es muy variable algunos no lo reportan otros están altas como el 60% y por qué es importante esto porque fíjense como en los trabajos este es el último de Boycan a fines del 2017 ahí está propuesto es 2017 no 2007 fíjense como los pacientes que tenían en la histología evidencias de hepatitis alcohólica aguda como claramente la gastografía daba más altos que hemos comparado con los que no tenían hepatitis alcohólica aguda así que este es un factor que puede dar falsos positivos y también se ve esto que es un estudio ya mucho más viejo pero ya sabíamos los pacientes que en línea verde que venían con una abstinencia y recaen tienen un nuevo consumo de alcohol como claramente los valores de la astografía se elevan así que ese es un parámetro importante también a tener en cuenta cuando evaluamos un resultado de la astografía tercer punto la sonda XL simplemente mencionarlo ustedes saben que en fibroscana hay tres sondas la pediátrica la estándar y la XL justamente que nos permite medir a mayor profundidad la elasticidad hepática y esto es importante de vuelta porque ya dijimos que muchos de estos pacientes que consumen alcohol generalmente tienen agregado algún grado de sobrepeso o obesidad entonces de hecho las recomendaciones de las guías europeas en métodos no invasivos es que un paciente con un índice mayor un índice más acopón mayor a 30 o como ustedes ven ahí uno debería usar la sonda XL para poder tener mayor rédito al realizar los estudios la otra pregunta es ¿qué pasa si al fibroscana le sumamos los métodos séricos? ¿mejoramos la performance la capacidad diagnóstica del método? bueno hay muchos estudios les muestro este también que ahí está bien puesta la referencia a fines del año pasado fíjense que ellos evaluaron fibroscana fibroscana fibro test o fibro test y la verdad es que las tres líneas tienen una misma curva ROG con lo cual por lo menos por este estudio pareciera no haber un incremento en la performance del estudio al sumar métodos físicos y métodos séricos en este caso pero si les quiero mostrar en este mismo estudio ellos plantean un algoritmo final esto para recalcar el valor predictivo negativo del método y fíjense en lo que está marcado en verde que de vuelta cuando el fibroscana en este caso es menos de 7 kilopascales uno está muy tranquilo con ese resultado no hay falsos positivos no hay ningún paciente en ese caso con cirrosis con fibrosis avanzada y uno claramente no necesita biopsia cuando los valores están más elevados ya el algoritmo se disgrega como ustedes ven y uno tiene que empezar a hacer algunas eluguraciones para tratar ver si lo biopsia o no lo biopsia al paciente de vuelta los métodos sirven para descartar más que para confirmar fibrosis avanzada el otro aspecto que les quería mencionar es el tema del paciente que sabemos que tiene una enfermedad o una enfermedad crónica avanzada que tiene fibrosis que utilidad puede tener el fibroscan ustedes saben esto es la tabla típica de puntos de corte para hepatitis C que todos los pacientes que están ahí están cirróticos pero claramente esto está demostrado por múltiples aspectos clínicos no son similares estos pacientes yendo puntualmente a la primera aplicabilidad clínica que tiene el fibroscal en este grupo de pacientes en pacientes que sabemos que tiene fibrosis avanzada ya en el 2015 en el BABENO 6 sale esta recomendación pacientes con menos de 20 kilopascales los pacientes tienen fibrosis avanzada pero tienen menos de 20 kilopascales y tienen más de 150.000 plaquetas podemos evitar hacer la endoscopía para ir a ver si ese paciente tiene varices grandes necesarias de tratar el algoritmo seria sabemos que el paciente tiene fibrosis avanzada pero si el paciente tiene más de 150.000 plaquetas le hacemos un fibroscan y ese fibroscan es mayor a 20 tiene 32 tenemos que hacer la endoscopía para ver si tiene o no tiene varices grandes y por lo tanto beta bloquearlo o ligarlo ahora si el paciente tiene un fibroscan menor a 20 por ejemplo 18.5 uno se evita la endoscopía y esto permite un ahorro de 21% o sea 21 pacientes de los pacientes que le hubieran mucho la endoscopía la podemos evitar con este algoritmo esto después de hecho se expandió se validó y se expandió viendo si podían todavía rescatar más pacientes o evitar más endoscopías no vamos a entrar en detalle de este estudio simplemente les quiero mostrar que en esta validación hubo un grupo importante de pacientes un acorde de casi mil pacientes y hubo un grupo importante de esos pacientes que tenían enfermedad por alcohol si no eran solamente pacientes con hepatitis virales como venía siendo hasta ese momento y ellos lo que hacen es ampliar el grupo de pacientes que pueden evitar ¿cómo lo amplían? bueno diferentes estudios les muestra que las plaquetas las pueden bajar a 110 mil o sea de 150 a 110 tenemos más pacientes y bajar o subir mejor dicho perdón el punto de corte del fibroscan de 21 a 25 o sea incluimos más pacientes que pueden evitar la endoscopía de hecho esto les permite un ahorro de pasar de 21 a 40% con un riesgo de tener una varice grande que nos perdemos de tratarla por hacer este algoritmo de solo el 1.6% así que eso es un tema a tener en cuenta en este contexto finalmente ahora hace muy poquito sale este estudio ustedes saben que probablemente la gastografía esplénica o sea hacer la gastografía en el vaso refleje mejor los cambios de la hipertensión por tal que lo que refleja la rigidez hepática y en este sentido no vamos a mostrar todo el estudio por una cuestión de tiempo pero ellos plantean que si el paciente cumple con los criterios de babeno como habíamos mencionado 20 kilopascales y 150.000 plaquetas nos evitamos la endoscopía pero si el paciente no cumple con esos criterios y deberíamos ir a hacer la endoscopía uno debería intentar hacer la gastografía esplénica si no lo podemos hacer porque a veces técnicamente no es factible obviamente va a ser la endoscopía pero si la podemos hacer y el valor nos da menor a 46 kilopascales estamos hablando de la gastografía esplénica nuevamente nos podemos evitar la endoscopía y con este algoritmo al igual que con los criterios expandidos estaríamos alrededor del 40-42% de ahorro de endoscopía en pacientes que de otra manera hubiéramos hecho la endoscopía para ver si tenía varices grandes nuevamente recordar la superposición de los síndromes y en ese sentido ustedes se acuerdan que siempre que habíamos los factores confundidores que podían dar falsos positivos en la gastografía siempre hablamos por ejemplo del bulkiar y hablamos de que está en ayuno para que no tenga mayor flujo en la vena porta y siempre poníamos la estetosis como un signo de interrogación o como un posible factor de falsos positivos y esto ahora al disponer del CAP que es un módulo que permite darle un número a la estetosis es lo que ustedes ven ahí en color celeste es un módulo que se agrega al Fibroscan que nos permite medir la estetosis fíjense que ya hay estudios que muestran lo que estábamos viendo ya hace varios años esto es una curva en los pacientes con fibrosis avanzada para ver la performance del Fibroscan y fíjense en la curva que está en negro que es cuando los pacientes tienen un CAP bajo o sea tienen poca estetosis fíjense que la curva es mucho mejor tiene una mejor capacidad diagnóstica que cuando el paciente como son las líneas rojas y verdes tiene mayor grasa esto mostrado de otra manera es lo que vemos en la práctica ustedes fíjense pacientes que por biopsia tenían F0, F2 tenían baja fibrosis si el paciente tiene un CAP bajo a la izquierda nos da valores acorde a un F0, F2 pero los que están ahí en verde si el paciente tiene un CAP alto o sea si tiene grasa si tiene mucha grasa en el CAP nos empieza a dar los valores de 9, 10, 12 kilopascales que es lo que veíamos pacientes con hígado graso fibroscan de 10, 11 kilopascales los biopsiamos y tenían F1 probablemente esos pacientes todos esos pacientes tengan un CAP mayor a 300 entonces hoy ¿cuál es el algoritmo? fíjense que esto con pacientes con fibrosis avanzada no ocurre pero claro cuando nosotros hacemos el fibroscan no sabemos si el paciente tiene o no tiene fibrosis avanzada por eso de hecho hacemos el fibroscan entonces ¿cuál sería la lectura de este estudio? si tenemos la posibilidad de hacer un CAP además de estar haciendo el fibroscan el CAP es de mucha utilidad para evitar los falsos positivos si el CAP es menor a 300 como ustedes ven ahí todos los valores son muy confiables no tenemos riesgo de tener falsos positivos ahora si el paciente tiene un CAP mayor a 300 podemos tener el riesgo de tener falsos positivos y por lo tanto podemos después ver cómo seguimos con el algoritmo pero ya no se para este grupo de pacientes que es uno de los problemas que teníamos en la práctica diaria con los pacientes sobre todo con esteatosis y posiblemente esto se replique también con otros pacientes como por ejemplo con hepatitis C que muchas veces también tienen esteatosis lo mismo pasa con los pacientes que consumen alcohol finalmente sale este estudio de hecho hace muy poquito se publicó donde ven específicamente qué utilidad podría tener el CAP este módulo de esteatosis en los pacientes con alcohol que como ustedes saben el alcohol además sobre todo en las primeras instancias aumenta la cantidad de grasa hepática y fíjense que ellos ven que el CAP a diferencia de evaluan otras variables el diámetro de la cintura abdominal el peso del paciente el CAP era el único marcador independiente que obviamente no invasivo se correlacionaba bien con la esteatosis en pacientes con enfermedad por alcohol vean ustedes que mayor esteatosis citológica mayor número de CAP y no solo vieron eso sino que además vieron que los pacientes que tenían una abstinencia una abstinencia tan corta como solamente 7 días en aquellos pacientes como ustedes ven ahí en celeste que además eran flacos o por lo menos no tenían un índice más o un BMI mayor a 30 claramente el CAP a los 7 días de la abstinencia bajaba o sea había una disminución en los valores de esteatosis seguramente asociado a la abstinencia pero esto no ocurría como es de esperar en los pacientes que tenían un índice de masa corporal mayor a 30 porque tenían obviamente esteatosis ya de base que podía o no mejorar al suspender el alcohol así que pareciera ser un buen marcador también en estos pacientes que consumen alcohol finalmente una consideración final que me parece que es importante y vale tanto para el COCO como para cualquier otra patología ustedes saben que siempre se dijo que la astografía es independiente del operador y si nosotros hacemos una medición un disparo en un lugar incorrecto el aparato en general dice que la medición no es correcta y debemos buscar otro sitio pero a veces ocurre y este es el dibujo ideal que deberíamos buscar cuando hacemos una lastografía ustedes ven el lastograma ahí con sus bordes paralelos pero a veces ocurre esto en este mismo paciente tenemos ese tipo de mediciones y el aparato lo toma como un valor válido o sea les da un valor en este caso les dice 9.1 kilopascales si ustedes siguen haciendo todas las mediciones en ese lugar dice 9.1 kilopascales es un lastograma como ustedes ven diferente al de arriba y es un lastograma incorrecto fíjense que el lastograma debiera seguir las líneas anaranjadas como el de arriba y sin embargo tiene como una A digamos como una como que tiene una base más amplia que el vértice eso uno debe estar digamos alertado y no va a hacer las mediciones ahí porque probablemente eso serán las causas de falsos positivos que también vemos por ahí cuando algunas personas en la estografía uno descubre un lugar sale la medición y si las 10 mediciones ahí ese valor seguramente esté sobrevalorando la fibrosis que hay en ese hígado a modo de resumen entonces creo que el fibroscan es la herramienta más ampliamente utilizada para evaluar fibrosis principalmente para descartarla como les dije más que para confirmarla más para sobre todo por el tema de los falsos positivos o sea si de un valor bajo nos quedamos tranquilos si de un valor alto debemos pensar a ver cuál es la situación clínica de ese paciente siempre obviamente y esto es fundamental debe ser interpretable en el contexto clínico tengan en cuenta que el médico o la persona que hace la estografía muchas veces tiene información muchas veces no tiene ninguna información y a todos nos ha pasado hacer un fibroscan con un paciente que tiene 1500 de TGP entonces pero muchas veces sabemos eso muchas veces no sabemos el valor que tiene el paciente de transaminazas con lo cual eso claramente habla de que debe ser interpretado en el contexto clínico los puntos de corte en alcohol todavía no están consensuados esto en breve probablemente se publique la principal limitación sobre todo en estos pacientes que estamos viendo hoy es la posibilidad de falsos positivos en pacientes que tengan una hepatitis alcohólica aguda y posiblemente en pacientes con esteatosis como les mostré en el último trabajo sobre todo con un CAP mayor a 300 y la certificación de los pacientes cirróticos por fibroscan digamos en este grupo ya sabemos que el paciente tiene fibrosis avanzada creo que hoy es una realidad y está evaluado por Babeno entre otros los consensos importantes bueno muchas gracias muchas gracias Joaquín ahora el doctor Eduardo Facio nos hablará del alcohol como cofactor de otras enfermedades hepáticas el doctor Facio es jefe de la sección de patología del hospital Posadas es expresidente de nuestra asociación y es docente de adscrito de la UBA muchas gracias doctora y la comisión por la invitación la influencia del consumo de alcohol sobre todas estas enfermedades ha sido muy estudiado pero por razones de tiempo me voy a limitar al efecto del consumo de alcohol sobre hepatitis C hepatitis B y sobre hígado graso no alcohólico con respecto a la influencia del consumo de alcohol históricamente se pensaba que tenía influencia sobre los niveles de replicación sobre la progresión de la fibrosis y la evolución de la cirrosis el desarrollo de hepatocarsinoma y también sobre la respuesta al tratamiento cuando era basado en interferón más recientemente nosotros sabemos luego de un meta análisis de 14 estudios que no hay asociación entre el consumo de alcohol y los niveles de carga viral de hepatitis C y con respecto al tratamiento que ya no es basado en interferón sabemos que la historia de consumo excesivo de alcohol en realidad no modifica la respuesta al tratamiento con los antivirales de acción directa excepto que haya problemas de adherencia por lo que nos vamos a enfocar sobre todo en el tema más estudiado que es la influencia del consumo de alcohol sobre la progresión de la fibrosis y la evolución a la cirrosis un estudio cardinal ha sido el estudio de PONAR publicado hace ya muchos años lo vamos a mencionar lo vamos a comentar los médicos más jóvenes no lo han leído es un estudio horizontal con más de mil pacientes con hepatitis crónica C y una duración estimada de la infección porque tenían como factor de riesgo o transfusión única o uso de drogas endovenosas vírgenes de tratamiento y con una biopsia hepática con clasificación de la fibrosis por metavir en este estudio fueron nueve las variables que fueron analizadas como potencialmente modificadoras de la progresión de la enfermedad y pero solamente tres fueron halladas como independientemente asociadas con aumento en la progresión de la fibrosis y fueron infectarse después de los 40 años el sexo masculino y la ingesta de alcohol mayor o igual a 50 gramos por día en la figura podemos ver como para cada lapso de duración de la infección la ingesta de alcohol mayor a 50 gramos por día se asocia a un mayor estadio de fibrosis con respecto a la ingesta menor y en esta tabla podemos ver como va aumentando la tasa de progresión de la fibrosis en unidades por año entre los pacientes abstemios a los que tienen una ingesta mayor a 50 gramos y a la derecha podemos ver como el lapso estimado entre la infección y la progresión a cirrosis se acorta de 32 a 24 años cuando la ingesta de alcohol es mayor a 50 gramos por día en conclusión el consumo de alcohol mayor a 50 gramos por día aumenta la progresión de la fibrosis en 37% con respecto a los abstinentes tenemos también un estudio longitudinal analizando el desarrollo de cirrosis en los pacientes con hepatitis C post transfusional se trata de un seguimiento extendido de más de 800 pacientes que habían sido incluidos en 3 estudios prospectivos de hepatitis post transfusional lo que se observó a los 15 años de la transfusión desarrollo de cirrosis mayor en pacientes con hepatitis C 17% que en los controles que habían recibido transfusión pero no se contagiaron hepatitis C es decir que el riesgo en los pacientes con hepatitis C post transfusional es 8 veces mayor de desarrollar cirrosis que en los controles sin embargo en el subgrupo de pacientes con hepatitis C más uso de alcohol mayor a 80 gramos por día este riesgo fue 31 veces mayor de desarrollar cirrosis después tenemos muchos estudios de tipo horizontales voy a mostrar este porque la población estudiada es muy importante son más de 3.000 pacientes con hepatitis C evaluados en su primera consulta a los centros de referencia de patología en Francia definiendo hepatopatía severa como cirrosis compensada o descompensada y o hepatocarcinoma se encontró hepatopatía severa en la primera consulta en el 11% de los casos y el objetivo era analizar las variables asociadas con hepatopatía severa y podemos ver a la derecha como son similares a lo del estudio de PONAR el género masculino una vez más la edad mayor a 39 años el consumo excesivo de alcohol definido de esta manera prácticamente triplica el riesgo de hepatopatía severa y se agrega la coinfección con HIV que duplica el riesgo de tener una hepatopatía severa también se han publicado muchos estudios de corte horizontal que compararon biopsias en pacientes con hepatitis C pura o asociada a alcoholismo y todas muestran datos similares en la segunda década de la infección o en la tercera a la derecha vemos como la prevalencia de cirrosis es el doble en pacientes con hepatitis C más alcohol que en los pacientes que tienen una hepatitis C pura después de tantos estudios tenemos por supuesto un meta análisis incluyendo 20 estudios 15.000 pacientes analizados 64% hombres entre los cuales 21% eran heavy drinkers con una definición muy heterogénea como se puede ver 8 estudios utilizaron la definición más vieja más de 80 gramos por día 3 estudios la definición de más de 50 gramos por día y los más recientes ya toman la definición moderna de más de 30 gramos por día y la conclusión del meta análisis es que el riesgo relativo agrupado de tener enfermedad severa asociado con esta ingesta de alcohol por encima de los 200 gramos por semana en pacientes con hepatitis C se duplica es de 2.14 en los pacientes que tienen ingesta de alcohol excesiva con respecto a los efectos del alcohol sobre la incidencia de hepatocarcinoma ha habido muchos estudios retrospectivos pero también uno prospectivo reciente 192 pacientes con cirrosis compensada seguidos en Bélgica 68 de estos pacientes tenían una respuesta sostenida una erradicación con el tratamiento antiviral por lo que el objetivo fue determinar el impacto de la ingesta de alcohol y de la erradicación viral sobre la incidencia de hepatocarcinoma y el análisis multivariado nos mostró que tanto la mayor edad como la ingesta de alcohol durante el seguimiento aumentan el riesgo de hepatocarcinoma la ingesta de alcohol prácticamente que lo triplica ¿cuál es el efecto de la ingesta moderada de alcohol sobre la hepatitis C? esto está menos estudiado tenemos un estudio retrospectivo con 78 pacientes todos con ingesta de alcohol menor a 40 gramos por día o aftemios con dos biopsias hepáticas separadas por 6 años que reciben un cuestionario sobre hábitos de ingesta de alcohol y los resultados de las biopsias permiten separar a los pacientes en dos grupos aquellos con biopsia con fibrosis progresiva y el otro grupo con fibrosis no progresiva y en la tabla vemos cuáles son las variables que diferenciaron a los pacientes con fibrosis progresiva el primero en rojo la cantidad total de etanol consumido entre ambas biopsias ven que es muy diferente a los pacientes que tienen fibrosis no progresiva la ingesta promedio de alcohol por día 5.7 gramos una cifra modesta pero es significativamente mayor que los que tienen fibrosis no progresiva y más importante aún la frecuencia el número de días de que consumen alcohol por año 34 días es mucho mayor que los pacientes con fibrosis no progresiva en este estudio el análisis multivariado mostró que dos factores dos variables la frecuencia el número de días que consumían alcohol por año y el tiempo entre biopsia fueron independientemente asociados con la progresión de la fibrosis en la discusión se dice que la ingesta de cantidades moderadas de etanol puede aumentar la progresión de la fibrosis y que la frecuencia de días de uso de alcohol podría ser aún más importante que la cantidad consumida en cada ocasión otra cosa que tenemos que recordar que no es lo mismo en el hombre que en la mujer en este estudio que son resultados de biopsias la figura lo que nos muestra son el porcentaje de pacientes con fibrosis F2 a F4 y podemos ver cómo en los hombres la prevalencia estos son pacientes con hepatitis C más alcohol en los hombres la prevalencia de fibrosis importante cambia a partir de los 31 gramos por día lo vemos en la barra de color blanca pero en cambio en las mujeres no sé si tengo señalador pero en las mujeres el cambio se produce a partir de los 21 gramos por día en la barra negra en las mujeres podemos ver cómo 28% de fibrosis F2 F4 con menos a 20 gramos mientras que 50% de F2 F4 a partir de los 21 gramos por día y después tenemos un estudio que analiza el consumo de alcohol sobre la mortalidad global y de causa hepática en la hepatitis crónica C son los participantes en el estudio poblacional NANES 3 de los cuales 218 tienen hepatitis C un buen seguimiento los resultados primarios fueron analizar la mortalidad global y hepática en relación con diferentes grados de ingesta de alcohol moderada hasta 19 gramos por día excesiva 20 a 30 gramos por día y heavy mayor a 30 siempre tenemos que considerar en estos estudios que los pacientes con hepatitis C parten con características diferentes que ya los ponen en mayor riesgo de tener mortalidad fíjense por ejemplo consumo de alcohol excesivo 28% versus 7 en los controles mayor prevalencia de sexo masculino poblaciones minoritarias raza negra tabaquismo mucho mayor en hepatitis C y la prevalencia de diabetes es el doble en hepatitis C que en los controles por lo cual es muy importante siempre el análisis de tipo multivariado pero aún así este estudio nos muestra que el consumo de alcohol moderado hasta 20 gramos por día se asocia a una mortalidad global que es significativamente mayor que la de la población control la crítica para este estudio es que los subgrupos de pacientes son muy pequeños fíjense por ejemplo el grupo de pacientes con hepatitis C sin historia de consumo de alcohol es muy pequeño y esto hace que esta cifra podría haber sido significativa si hubiéramos tenido más pacientes en este grupo de todos modos los autores dicen que es el primer estudio que documenta los efectos combinados del consumo de alcohol y hepatitis C sobre la mortalidad global aparte de la hepática y que es especialmente importante para pacientes que consumen cantidades moderadas de alcohol de hasta 20 gramos por día la debilidad más importante como dijimos es el tamaño de muestra pequeño de pacientes con hepatitis C de manera que para concluir este segmento en pacientes con hepatitis crónica C la ingesta de alcohol por encima de los 200 gramos por semana aumenta en forma significativa probablemente la duplica el riesgo de progresión de la fibrosis la prevalencia de cirrosis y el desarrollo de hepatocarcinoma y por el momento con la información disponible no podemos reconocer un nivel de consumo de alcohol que sea considerado como seguro para pacientes con hepatitis C es decir que debemos desalentar cualquier grado de consumo en estos pacientes en hepatitis B increíblemente la información es mucho más limitada un estudio del doctor Marcelán y sus colegas revisó el certificado de disfunción en Francia en el año 2001 de esa manera calculó la incidencia de mortalidad por hepatitis B 15% de estos pacientes tenían consumo de alcohol excesivo y lo que vieron fue que la edad en el tiempo de la muerte fue significativamente menor en pacientes con hepatitis B más consumo de alcohol que en pacientes con hepatitis B y que no tenían consumo de alcohol lo que sí está muy bien demostrado es que el consumo de alcohol excesivo aumenta el riesgo de hepatocarcinoma en los pacientes con hepatitis crónica B tres estudios con resultados similares con un riesgo que va de 33% mayor a 800% mayor de hepatocarcinoma en los pacientes con hepatitis B y consumo heavy de alcohol mientras que para el consumo leve a moderado los resultados han sido contradictorios el estudio de Chang que corresponde al estudio Reveal encontró un aumento en el riesgo para hepatocarcinoma y el estudio de Wuhan en Taiwán no pudo demostrarlo con respecto a estudios de biopsia no encontré estudios de biopsia comparando hepatitis B pura o con alcohol si tenemos este estudio en mil pacientes asiáticos con virus B estudiados por Fibroscan y se puede ver como la prevalencia de fibrosis avanzada en este caso no fue diferente entre los pacientes totalmente astemios y los que tenían ingesta moderada de alcohol por lo cual la información en este aspecto es muy limitada pero en pacientes con hepatitis crónica B la ingesta de alcohol mayor a 60 gramos por día aumenta en forma significativa el riesgo de aparición de hepatocarcinoma para el final los efectos del consumo leve a moderado de alcohol sobre el hígado graso no alcohólico recordemos que por definición nos vamos a referir a la ingesta menor a 30 gramos por día en hombres y menor a 20 gramos por día en mujeres este tema es muy controvertido en el momento actual si el consumo de alcohol moderado es perjudicial o benéfico en estos pacientes y esto ha motivado en esta publicación que es de la sociedad americana de patología un debate con un grupo de autores que dicen que el uso de alcohol moderado es benéfico y otros que dicen que los pacientes con NASH tendría que ser totalmente abstinentes del uso de alcohol los primeros afirman que la mortalidad vascular es en realidad la causa líder de muerte en pacientes con hígado graso no alcohólico que el uso moderado de alcohol se asocia con una menor incidencia de mortalidad cardiovascular y una disminución en la prevalencia del síndrome metabólico y además con respecto a resultados hepáticos que el uso moderado de alcohol se asocia con una menor prevalencia de diagograso y de esteatohepatitis esto en realidad viene de la época de hace muchos años cuando se habló de la llamada paradoja francesa se vio en estudios epidemiológicos de la OMS que a pesar de tener altas tasas de consumo de grasas saturadas y de tabaquismo la población francesa tenía la menor mortalidad cardiovascular de Europa en realidad era tres veces menor que la del Reino Unido por ejemplo la diferencia que surgía era el consumo a diario de vino tinto por parte de los franceses muchos estudios posteriores se publicaron y metanálisis estudios demostrando asociación inversa entre el consumo moderado de vino y la mortalidad coronaria metanálisis demostrando que la ingesta de alcohol siempre en niveles por debajo de 20 gramos por día se asocia a una menor prevalencia de síndrome metabólico y que también metanálisis mostrando que reducía el riesgo de eventos vasculares en 32% y también son metanálisis que ustedes pueden ver que incluyeron hasta 300.000 personas estudiadas que el consumo moderado podía reducir en un 30% la incidencia de diabetes con respecto a la relación entre consumo de alcohol y mortalidad total también un metanálisis con 34 estudios fíjense que hay un millón de personas estudiadas pero lo que tenemos que recordar es que esto tiene una relación en forma de J es decir con niveles muy bajos de ingesta puede haber una reducción en la mortalidad pero rápidamente esta J cruce la línea y este cruce es aproximadamente a partir de los 20 gramos en mujeres y también en hombres lo que dice el estudio es que niveles bajos de consumo de alcohol como dije hasta una o dos bebidas por día mujeres y hasta dos o tres hombres se asocian inversamente con la mortalidad pero siempre tenemos que recordar que la relación entre probable beneficio y prejuicio es muy estrecha que es lo que se sabe con respecto al hígado ocho estudios la mayoría de Japón evaluaron la prevalencia de hígado graso usualmente por ecografía pero también uno fue por resonancia en personas de la población general que recibían chequeos comparando personas con consumo de alcohol leve versus astemios y el metaanálisis mostró también que el consumo de alcohol leve se asociaba a una reducción en el riesgo de hígado graso que era del 32% este efecto protector era mayor en mujeres que en hombres entonces acá los hepatólogos que siempre miran todo con lupa y que les gusta que todo esté basado en evidencia los internistas buenos hacen lo mismo no pueden decir que el diagnóstico ecográfico de hígado graso es muy subjetivo y que todos esos estudios son de oriente entonces cuáles son los resultados histológicos vamos a mostrar un estudio del NASH Clinical Research Network que es un grupo que ustedes lo conocen muy bien trabaja con hígado graso no alcohólico una base de datos muy importante estos son pacientes consecutivos con biopsia hepática revisada por los patólogos centrales la doctora Brun y el doctor Kleiner comparando dos grupos más de 300 pacientes con consumo por debajo de 20 gramos por día y 251 astemios de toda la vida con el objetivo de analizar la asociación del consumo leve de alcohol con el diagnóstico de NASH y lo que se encontró fue que estos bebedores modestos tenían un riesgo reducido de tener NASH en comparación con los astemios en los resultados secundarios los bebedores modestos también tenían un riesgo reducido de fibrosis y de balonización y a la derecha podemos ver la prevalencia de diversos grados de fibrosis en los dos grupos tres estudios más pequeños encontraron resultados similares con menor prevalencia de NASH o menor fibrosis de Suecia de Estados Unidos y de Australia pero tenemos también estudios que nos muestran resultados perjudiciales para el consumo leve de alcohol este es un estudio de Suecia 71 pacientes con biopsias hepáticas pareadas separadas por 14 años progresión significativa en el 24% el análisis multivariado nos muestra que solo dos factores son independientemente asociados con la progresión la resistencia a la insulina y lo que llaman heavy episodic drinking que es el consumo mayor a 60 gramos en hombres mayor a 28 a 48 mujeres en una sola ocasión al menos una vez por mes la figura a la derecha nos muestra cómo los pacientes que tuvieron progresión de la fibrosis tenían en 47% de los casos este consumo episodico muy excesivo y también el estudio ya mencionado de ASHA cuyo objetivo principal era analizar la incidencia de hepatocarcinoma en pacientes con cirrosis por NASH objetivo secundario compararla con hepatitis C se vio que la incidencia acumulativa era de 3% más o menos por año en cirrosis por NASH pero los factores de riesgo el análisis multivariado mostró que la mayor edad en el diagnóstico de cirrosis y cualquier grado de consumo de alcohol prácticamente aumentaba por 4 el riesgo de desarrollar un hepatocarcinoma por lo que los que defienden la segunda postura que los pacientes deberían ser totalmente abstinentes nos dicen que hay mecanismos patogénicos que son compartidos ya lo hablamos durante la mañana mecanismos genéticos también y que puede haber sinergismo entre el NASH y el ASH el riesgo aumentado de hepatocarcinoma con el uso de cualquier agua de alcohol dicen que los datos que demuestran el uso benéfico del beneficio del uso moderado de alcohol no están basados en datos robustos que el consumo de alcohol moderado está pobremente definido y que esto siempre nos puede conducir a errores en la comunicación entre los médicos y los pacientes por lo cual este estudio este aspecto del problema es muy controversial yo creo que hay que reconocer que hay algunos estudios que han mostrado que el consumo de alcohol leve ha mostrado unos resultados favorables cardiometabólicos y estudios de tipo horizontal que sabemos que demuestran asociación pero no pueden demostrar una relación causa-efecto han sugerido que el consumo leve se asocia a menor prevalencia de esteatosis y de NASH sin embargo tenemos que saber que la ventana entre estas dosis en recomillas benéficas y las perjudiciales es muy estrecha y por otra parte que los cardiólogos o los internistas nunca dijeron que esto se debería recomendar con buena terapia han sido solamente observaciones pero nunca dijeron que el uso moderado se debería indicar en pacientes que de por sí no lo toman muchas gracias bueno tenemos un espacio para preguntas para los expositores alguna pregunta empiezo yo con Joaquín Solari entonces Joaquín en la práctica con el alcohol uno se encuentra con un problema que a veces es difícil resolverlo pacientes que están en abstinencia vuelven a tomar y cuando vuelven a tomar sin lesión evidente clínica ni bioquímica el filoscán aumenta vos lo dijiste al pasar pero me parece que es un concepto que habría que subrayarlo ¿cómo se puede medir sin lesión histológica y cómo se puede pensar por qué pasa esto de que el paciente empieza a tomar alcohol y el filoscán se dispara y si hay alguna a un porcentaje estudiado o escrito de que esto puede aumentar el filoscán en un porcentaje determinado ¿se entiende la pregunta? sí bueno yo en lo particular no tengo experiencia personal porque la verdad que no vemos muchos pacientes con esta patología en el hospital y donde trabajo pero lo que está descripto son dos cosas uno es la cantidad de grasa en estos pacientes cambia rápidamente de hecho yo les mostré como el CAP en los pacientes que no son obesos baja el séptimo día de abstinencia o sea la cantidad de grasa baja rápidamente en los pacientes y posiblemente también suba y eso puede explicar la suba del filoscán recuerden de vuelta que un CAP mayor a 300 hoy es un factor si bien no está validado para todas las patologías es un factor que seguramente le da falsos positivos y eso podría explicar tal vez esta elevación diríamos del filoscán aún en pacientes que no tienen un sustento por lo menos del que nosotros conocíamos habitualmente que era la TGP como fue bien descripto estos pacientes que tienen residiva y tienen inflamación y esa inflamación se asocia a elevación del filoscán otra explicación diríamos no la tengo no la tengo yo quiero poner un concepto también que uno lo ve es común que uno ve una cirrosis por virus C lo trata mejora el filoscán el paciente estaba en el tratamiento en abstinencia se cura vuelve al control y uno dice ¿qué pasó acá? el filoscán se disparó y eso coincide muchas veces con la elevación con el aumento de consumo de alcohol entonces me parece que es un dato práctico a tener en cuenta preguntas Joaquín una pregunta para vos vos dijiste que podíamos evitar hacer endoscopía de muchos pacientes que tenían determinado nivel del filoscán ¿cada cuánto recomendás repetir esos valores en los cuales evitamos la endoscopía? Sí yo no quiero estar en contra de ningún gastroenteró no es una recomendación mía Lucre lo que está escrito es lo que está recomendado es que una vez al año deba revaluarse tanto plaquetas como la astografía esto a ver tiene que ver en principio más allá que sean métodos no invasivos porque sobre todo en Europa y Estados Unidos la endoscopía todo procedimiento que implique un procedimiento de alta complejidad como puede ser la endoscopía alta complejidad me refiero en referencia a lo que es una lastografía y un recuento de plaquetas es muy costoso entonces un poco viene también motivado por ahí posiblemente acá en muchos lugares les sea más fácil hacer una endoscopía que hacer un fibroscan y plaquetas pero la recomendación es que sea en forma anual Ana Martínez yo trabajo en un hospital donde dentro de una división de gastroenterología y muy endoscopistas ahora cuando nosotros hacemos mucha endoscopía en estos pacientes con la no solo para ver las varices sino ya pensando en terapéutica colocamos banditas en forma en forma profiláctica muy habitualmente así que habitualmente el paciente no zafa de la endoscopía a ver está perfecta el comentario lo único que quiero agregar es la idea de esto es que estamos evitando pacientes que tienen varices grandes necesarios de tratar con lo cual estaríamos si uno sirve de la endoscopía en estos pacientes que cumplen los criterios para no hacerlo o no tendrían varices o tendrían varices chicas que no deberíamos hacerle ni bandas ni propanolol un poco por eso es el motivo de la endoscopía y por ahí a estos pacientes habría que repetirle si tienen varices chicas por ir al año y si no tienen varices a los 2 o 3 años y esto podría evitarse con estos métodos apunta a ese grupo lo de las otras patologías perdón obviamente que si uno busca más si tiene unas bulsas bueno eso es otro otro tema nos manejamos así si vemos varices chicas se controla al año generalmente si vemos varices grandes en la misma tratamiento en la misma endoscopía y con un un estudio previo generalmente de coagulación a la que tampoco le damos en estos casos una trascendencia mayor colocamos banditas gracias doctor ¿quién va? ¿colombato? ¿cómo se quieren? si nos queremos mucho Joaco quería preguntarte ahí no hacer un comentario a ver si estás de acuerdo en la hepatitis alcohólica aguda es esperable que el fibroscan sobreestime el grado de fibrosis porque bueno hay más grasa más inflamación digamos pero lo que quería dejar claro es que en la hepatitis alcohólica aguda hay más fibrosis y se desarrolla más fibrosis y fibrosis centro-lobrillar sobre todo si hay una evolución esto Marcelo lo habrá visto digamos hay más fibrosis y hay más hipertensión portal dejar solamente eso probablemente el fibroscan no sea un buen método porque hay otros factores que tienen que ver con la inflamación y sobreestiman pero que uno tenga en cuenta que hay más fibrosis si perdón un comentario totalmente de acuerdo pero dimos ahí la comparación era entre pacientes con un mismo grado de fibrosis conocí la hepatitis alcohólica aguda o sea donde la variable la única variable de la hepatitis alcohólica aguda eso está demostrado obviamente al haber inflamación sube la estografía pero sí por supuesto que esos pacientes tienen más chance de tener más fibrosis un pequeño aporte de este mismo aspecto que se suscitó en la mayor parte de los comentarios hay un trabajo que está a punto de salir sobre pacientes exclusivamente alcohólicos son más de 300 que demuestra que todos los cut-offs que en realidad recalculan los cut-offs porque la metodología que es muy recomendable es pacientes con más de 7,5 kilopascales son sometidos simultáneamente a biopsia hepática y a HBPG a medida de la presión portal con estos datos simultáneos ellos pueden calcular o sea correlacionar los estadios de fibrosis significativa avanzadas y roces etc y evidentemente los cut-offs para alcohol son mucho más altos que para las demás etiologías por eso muchas de estas cosas que se hacen en base como dijiste vos en poblaciones mixtas uno cuando el paciente está enfrentando a un paciente alcohólico son distintos los valores y en el paciente alcohólico además según esta referencia que estoy dando se puede correlacionar en base a los resultados de HBPG que solamente con valores de arriba de 30 kilopascales es que se asocian a 10 milímetros de mercurio de presión portal o sea con hipertensión portal clínicamente significativa con lo cual se ahorran más endoscopía todavía ese es el ¿Alguna otra pregunta? Para Hugo y para vos también Joaquín y para vos ¿Cuáles son las evidencias claras de regresión de la fibrosis con la abstinencia? Ya visto por la antepatológica por Fibroscan o Hugo con tu nueva especialidad del alcoholismo ¿Las evidencias reales de regresión de la cirrosis o fibrosis avanzada? Que hay hay pero es difícil demostrar porque todos los métodos tienen un problema si uno va a demostrar con biopsia puede tener el error de la muestra si uno va a demostrar con elastografía baja la inflamación y no se puede creer que la baja es reducción de fibrosis y básicamente uno tiene que tener todo el hígado en la mano y eso es impraticable y como no tenemos nunca la certeza un método que nos dé la certeza que una fibrosis regresó que hubo la regresión entonces nunca podemos dejar de hacer el acompañamiento cada seis meses entonces no tiene una implicación práctica para mí la regresión de cirrosis y yo sé que existe porque está demostrado y publicado y una cosa es que el nódulo el nódulo puede se deshacer pero los shunts los shunts permanecen entonces la definición de cirrosis si uno va a agarrar la definición correcta es nódulos con fibrosis entonces el nódulo se deshace muchos dicen bueno la cirrosis se fue pero si los shunts permanecen puede ser que no que no sea que tengamos que tener una nueva definición para regresión de cirrosis entonces es un tema muy controverso y yo los casos que vi no había aún una cirrosis muy avanzada era una fase de transición pero creo que no tiene importancia práctica para mí yo lo que quería agregar coincido completamente con Hugo es en hepatitis B se demostró pacientes que eran cirróticos tratados con antivirales biopsia de control iba bajando la fibrosis esto después se replicó con fibroscan y también se está haciendo ahora con hepatitis C y el concepto este de tener en cuenta que siempre por más que las transaminasas sean bajas el paciente tenía 70 a 3GP hay un hay un hay un componente inflamatorio que inicialmente al curar el virus C genera cierta elevación del fibroscan y por eso por ahí ese paciente que tenía 70 de 3GP se cura y a los 6 meses se le hace en el fibroscan y el fibroscan baja y la verdad es que eso posiblemente no sea la regresión de la fibrosis porque es muy poco tiempo pero lo que sí está claro con los estudios con hepatitis B y que se está viendo con hepatitis C es que después de los 6 meses un año que las transaminasas están en 15 asumiendo que no hay ningún otro cofactor si el fibroscan sigue bajando eso probablemente refleje lo mismo que reflejó la biopsia en su momento con los pacientes con hepatitis B de todas maneras un paciente que está cirrótico y en eso coincido estaba cirrótico por el virus C ustedes saben se cura el virus C y el fibroscan viene bajando se pasó de 20 y progresivamente en los años fue bajando y hoy está en 7 hoy todavía no estamos autorizados con eso a dejar de hacer ecografía cada 6 meses como screening y eso me parece que es un concepto importante porque muchas veces uno ve pacientes cirróticos que se hacen fibroscales en el tiempo y hoy tienen 6 kilopascales si ese paciente estaba cirrótico hoy por hoy por lo menos hasta que haya algo publicado tenemos que seguir haciendo el screening respecto de la histología y la experiencia con las biopsias coincidiendo con lo que decía él ya se ha volcado a las descripciones la regresión de la cirrosis clara en hepatitis B en hepatitis C se está describiendo digamos también cuál sería el cuadro histológico de los puntos de regresión no tenemos mucha experiencia en enfermedad alcohólica lo que parece ser claro es que es como decía también el colega que la cirrosis no es solamente una alteración de la arquitectura del hígado tal que se forman nódulos sino que es hay una alteración necesaria subyacente de la microvasculatura con las alteraciones que provoca por lo tanto la hipertensión portal y todo lo demás gracias terminamos con Eduardo Facio se escucha comentar que el doctor Borogioff en Rosario es un estudio muy bueno con sus colegas que lo publicó en Gastronterology mostrando como con la abstinencia en pacientes con cirrosis alcohólica se lograba con el tiempo reducir el gradiente de presiones de la vena subrepática y reducir la presión portal luego de años de abstinencia y publicado en Gastronterology muchas gracias a todos ustedes por las exposiciones a ustedes por la paciencia gracias la doctora Meijera una cosa quería comunicarle no queremos dejar de agradecer que en estos momentos están conectados a través de Telesalud del Ministerio de Nación los hospitales y de Arte de Clínicas de Quilmes el hospital alta complejidad de Formosa el hospital Soria de Jujuy el hospital Nicolás Avellaneda de Tucumán el de alta complejidad Néstor Kirchner el cruce y todos están conectados a través de Telesalud así que la respuesta ha sido muy buena gracias una pregunta una pregunta importante ¿cómo va Nigeria? ¿alguien sabe? ¿alguien sabe? gracias 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 Gracias.